¡Ay! ¡Esa no! ¡Esa no porque me meo! ¿Se puede? Salud ¡Nomás por esta canción! ¡Nomás! ¡Nomás! Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de llorar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Preferiría no existir para ya no sentir nada Cuando me acuerdo Tengo la necesidad de correr a donde estás Y humillarme si es posible Y humillarme si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo de ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Si me estás huyendo Burro Burro Burrísimo Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Te busco en mi habitación Te busco en mi habitación Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Muchas gracias And I love you back Gracias por su cariño Siempre que canto aquí en Los Ángeles De veras me pongo muy emotiva Porque Es que el cariño que ustedes me dan Es de más Se pasan con ese cariño Gracias Muchas gracias Porque me tienen todo ese cariño Se merecen ustedes Todo lo mejor Quiero agradecerles en esta noche El que estén aquí conmigo en esta noche Gracias Muchas gracias No sé que cada uno de ustedes Pudiera estar en cualquier otro lugar Haciendo cualquier otra cosa Pero ustedes Escogieron estar aquí conmigo Yo se los agradezco Por eso es que yo Les prometo que Haré todo lo posible en esta noche Para que cada uno de ustedes Quede contento Y quiera regresar A ver a Jenny Rivera cantar Haciendo chernos Haciendo chernos No sé que no Haciendo chernos